¡Sin palabras! ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora que estás ahí, veo el amor convertido en mí. Te encontré al final de la esperanza. En la guerra de mi vida, tu madre ha sido mi bandera, y te encontré presente, cada día tu mirada, tu llegada, y te bendí, hasta el brillo de tu alma. ¡Buenos Aires! 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 ¡Buenos Aires!